Al término del presente año, la Oficina de Infancia y Adolescencia del municipio de Cartago espera cumplir con el 100% de sus metas trazadas para el año 2018, afirmó el coordinador de dicha dependencia, Norberto Ocampo Vélez. Así se desprende luego de un reciente análisis a los programas desarrollados, el que arroja un resultado muy positivo. Y estamos en unas en el 80%, en otras en el 90%, lo que nos indica que probablemente vamos a lograr el 100% de las metas que nos propusimos en el mes de enero cuando planeamos todas las actividades que vamos a desarrollar en el año 2018. Sobre el estado actual de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cartago, señaló que estos están actualmente bajo responsabilidad de un operador privado. Los CDI se han entregado en comodato a un operador que se llama Marama. Y cuando nosotros le entregamos en comodato, pues ellos no nos pueden estar llamando para que nosotros tapemos una gotera. Se supone que ellos son los responsables de este tipo de cosas menores. Más sin embargo, tenemos en este momento, en proceso, el mantenimiento de la estructura en Guadua que tiene el CDI Sueños y Sonrisas y la pintura de todas las puertas, porque pues es normal que en 4 o 5 años haya un deterioro. Como también el cerramiento y una rampa de acceso en el CDI de la Esperanza. Pero insisto, Marama, que ha recibido en comodato estos inmuebles del municipio, pues son los responsables. Dijo que el Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Gigantes del Barrio Horizonte ya fue recuperado y está en pleno funcionamiento. Allí recuerde que hubo un muro que se derribó por una explosión. Allí logramos hacer una importante inversión, además de instalarles un parque infantil que les hacía falta a estos niños del sector. Ya lo otro, insisto, son situaciones menores que el operador debe resolver. Finalmente destacó la articulación que se ha dado con las instituciones educativas para trabajar diferentes proyectos en beneficio de los jóvenes. Tenemos que manifestar que al menos los PES de cada institución educativa, que son los que trabajan la parte del desarrollo sexual y social de los jóvenes, han estado funcionando estos proyectos transversales que deben existir en cada institución educativa. Y cada vez hemos integrado un poco más a las instituciones educativas. De hecho, en este mes de noviembre vamos a entregar nueve dotaciones de preescolares a las instituciones que más han estado vinculadas en las actividades de la administración municipal. Ya estaremos entregando el listado de las nueve instituciones que tendrán una dotación completa para los grados de preescolar.